Ay, qué bonita Rosita, que pareces tulipa Ay, qué bonita Rosita, que pareces tulipa La matita yo la traje del pueblo de Aguacatlán Ay, cerquita de Quilitla La mujer es más hermosa cuando se viste de blanco La mujer es más hermosa cuando se viste de blanco Parece a una mariposa cuando se asolea el campo En medio de tantas rosas Una chupa rosa un día hacia tus labios voló La pobrecita creía que era rosa y se engañó Por eso te perseguía La mujer es más hermosa cuando se viste de blanco